Bueno, tú eres un músico innovador, lo has sido siempre, siempre has estado intentando con tu actitud cambiar las cosas y yo he traído un premio que te otorgamos, un grupo de periodistas, cuando puse en marcha los premios a la creatividad del rock español. En aquella época no pudiste venir, pero sabíamos de tu existencia. Desde hace tiempo, y entonces me vas a permitir que este humilde regalo te lo dé. Es una guitarra que está inscrita detrás, como los premios de la creatividad del rock, y entonces te hago entrega. No creo ser merecedor de ningún premio, pero si no es algo. En fin, para mí es una maravilla podértelo entregar. Muchísimas gracias. Y podértelo como símbolo de nuestra eterna amistad. Muchísimas gracias. Gracias por... Y que sigas trabajando y haciendo cosas tan bonitas. Haciendo paranoias de ayer y hoy. Paranoias que inspiran en la creatividad. Gracias a vosotros. Es un premio a la creatividad. Y gracias a las bandas nacionales y a las internacionales que he venido consumiendo desde niño, puedo seguir haciendo las paranoias que me permiten seguir estando vivo, activo y no me importa nada más. Ando yo caliente. Rías a la gente, muchísimas gracias, Carlos. Nada. Se me va a caer hasta la lagrimilla. Pues mejor. Yo sin este canto un poquito de... Lo que quieras. Yo... Te he abierto. Viene Satán de King Diamond. No se me olvidará cuando visito que te juego el teléfono, desgraciado, que tengo más oyentes. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. A ti siempre. A ti siempre.